Amigos y amigas, ya estamos otra vez aquí con Papá Cocina. Este es un vídeo que le voy a hacer a un amigo que es más que amigo. Se llama Daniel, es de Málaga. Me ha pedido que se lo hiciera y le prometí que se lo iba a hacer y se lo voy a hacer. Vamos a hacer unas salmóndigas con salsa de almendras. La salsa de almendras es una tontería, pero bueno, a él le gusta, yo se lo voy a hacer, eso está claro. Para ello vamos a usar, tenemos aquí un paquetito de almendras de Hacendado, de Mercadona, compradas, de estas naturales. Tenemos un poquito más de medio kilo de carne picada, tenemos harina, tenemos pan rallado, tenemos para la salsa un pimiento, una cebolla, un ajito, un poquito de pimentón, un poquito de colorante, esto de azafrán no es colorante, y ajo picado. Señores, en vez de picarle el ajo, porque el ajo ya le llevo yo aquí, directamente con la cebollita, el ajo y el pimiento. Esto es para la salsa, y esto es para metérselo aquí a la carne, igual que las almendras, las almendras ya tengo picadas una poca, esto lo coges así Dani, así, un despacito, si lo quieres meter en la trituradora lo metes, ahí vamos, que es una almendra que se parte también, también, que no está de falta de meterla en la trituradora, si no luego la tienes que grabar. Esto le sale solito, solito, solito Dani, te pones morado, invitas a a tu amiga o nuestra amiga, la que tú quieres, y a comer. Cuidado en lo que haces después, que tú eres un golfo, tú eres un golfo, pero bueno, si estás en casa, puedes hacerlo bien, eso está claro. Y si no, también, tú no eres tonto. Esto, esto, se echa directamente después, ahora, ahora lo verán ustedes, eh, a ver un pelín más, ahí. Aquí hacemos una especie de volcán, ahora, primero vamos a ir friando esto, porque se nos va, se nos va a pasar el aceite. Hemos echado dos cucharitas de aceite, eh, para seguir la cebolla, el ajo y el pimiento. Señores, aquí, en esta cacerola, en esta cacerola, Dani, porque todo el mundo, tú si quieres hacer un guiso en condiciones, lo primero que tienes que hacer es un caldo en condiciones, eso está muy claro. Tú no te puedes poner a guisar si no tienes un caldo en condiciones, tú no te puedes hacer una paella si, ante todo, no has hecho un caldo en condiciones, eso está claro. Tú, una cocina en condiciones siempre tiene que tener un caldo de carne, un caldo de ave, esas dos cosas y un caldo de pescado. Las tres cosas que nos faltan en un restaurante, claro. Mira, Dani, aquí, le he metido unos huececitos, eh, de ternera, de ternera todo, ¿ves? Le he metido unas zanahorias, le he metido un poquito de pimiento, le he metido un puerro, le he metido un tomate, ¿sabes? Y un poquito de perjil, que es este que hay aquí, ¿eh? Y lo dejad reducir, luego, cuando esté, la salsa está, lo vamos a colar aquí, lo vamos a meter aquí, ¿sabes? Aquí tenemos, la carne picada, como te decía, le hacemos una especie de volcán, ¿entendido? Ya que estamos aquí con el telé, ¿sabes? Pues le vamos a hacer una especie de volcán, a esto, ahí, ¿ves? Ante todo, sal, que no nos falte, la sal es muy importante, la pimienta, que tampoco nos falte. Una poquita, no mucho, la poquita de pimienta pica mucho, ¿eh? Es una pimienta que te caigas. Le vamos a echar, la almendra picada, hay quien a esto le hace, le hace salsa de tomate, y le echan la salsa de tomate, yo no te la recomiendo, te sale mucho mejor así, ¿eh? Y aparte que te sale mejor así, está mucho más gustosa, eso te lo puedo asegurar. Ahí, lo que sí te recomiendo, que se me ha olvidado, es echarle, cuando, cuando esté montado casi, echarle un poquito de vino blanco, le vamos a echar un poquito de tomillo, ahí, y cuando esté ponchadito, un poquito de vino blanco, y todo esto va pasado, ¿eh? De ahí, todo eso va pasado. Ahí, para que no encontraste ninguna cajada esa grande, porque si te encontras una cajada esa grande, ¿eh? Bueno, a ti si te gustan en ningún problema, a los que no le gustan las almendras, no limites eso, hasta luego. Dani, adentro. Todas las almendras, ¿eh? Metemos el ajo picado, no mucho, ¿eh? Si no sale después ajo, que te caigas. Metemos un huevo, ¿eh? Esto se lo vamos a echar a la salsa, esto es pimentón de la vera, pero si no tienes de la vera, si tienes pimentón normalito, no te pregúques, échale pimentón normalito, ¿sabe? Muy rico, muy rico, ya lo verás. Esto te va a gustar con seguridad. Vamos a darle un poquito para el fuego, porque el caldito ya le tenemos casi, el caldo le he puesto 25 minutos. Lleva puesto. Ya tiene lo suficiente, el suficiente sabor para hacer esto. En el momento que esté lo vamos a colar y lo vamos a echar aquí dentro. ¿Entendido? Eso es. Ahora, hemos metido el huevo, ¿eh? Tenemos que meterle un poquito de pan rallado. Pero primero le vamos a mover un poquito, ¿sabes? Con el huevo y con el ajo, le vamos a mover un pelín. Ahí. Aquí le puedes poner un poquito de leche también, ¿sabes? Que es lo más normal, para que te saca más jugosa, ¿sabes? Una de esas de tetravil. Le echas un chorrito. Ahora lo voy a echar yo, para que lo veas. Ahí. No te de miedo. La cocina es una de las cosas que la sabe hacer todo el mundo. Fijándose, todo el mundo lo sabe hacer. Y tú ahora tienes posibilidad de fijarte. Si estás suscrito a mí, si no estás suscrito, no tienes posibilidad de fijarte, ¿eh? Te denuncio. ¡Vamos, ya! Tengo un telucos de huevo. Vamos a abrir un poquito de leche tetravil que tenemos aquí. Un chorrito de huevo. Ahí. Echamos un poquito de pan rallado. Ahí, como vean, voy a echarle con la mano. Dime que está diciendo, mete una cuchara. Y lleva razón. Lleva razón. Ahora sí se lo voy a poner porque ya me he pringado las manos y no quiero pringar eso. Ahora le voy a poner la cuchara. Esto es muy fácil hacerlo, José. Este José es Dani. José, hazlo tú también, que te entretengas. Que tú me ves todos los vídeos. Parece que no tienes otra cosa que hacer, cabrón. Claro que no tienes otra cosa que hacer. Nunca has tenido nada que hacer. Ahora menos. Ahora con la pandemia está menos todavía. Un poquito más de pan rallado. Le echamos. Y movemos. Así. Así. Bien. Cuando veamos que las bolitas ya se pueden hacer. Le puedes echar también miga de pan. Que también hay quien le echa miga de pan. En vez del pan rallado. Yo te aconsejo que le eches el pan rallado es más fácil. Porque la miga de pan. Si tienes algún pan duro por ahí, te puedes meter el lecho y lo echas. Que es como la hace la mayoría de la gente. Pero vamos. Esta salgóndega siempre. Yo te recomiendo que las hagas con la mitad de carne picada. De cerdo y la otra mitad de ternera. Porque. Te salen más jugositas. Te salen mucho más jugosas. Esta tiene de las dos. Nos dábamos las manos rápidamente otra vez. Porque esto es lo mejor que hay es que hacerlo con las manos. ¿Sabes? Uy. Que mal estoy Dani. Estoy fastidiado. Con la leche de. De los pulmones. Para haber fumado toda mi puta vida. Estoy hecho una mierda. Tú como no has fumado nada más que el porro los cabrón. Pues tienes que estar bien. Porque el porro. Es una cosa muy buena ¿no? Dicen. Yo no me fuego ni uno. En toda mi vida. Espero que sigan. Nada más que con eso. No te haya metido nada más. Nada más fuerte. Dani. Vamos a colar esto ya. ¿Eh? Porque esto ya no tenemos caso. Colamos el caldo. ¿Ves? Vamos a coger esto. Lo tengo que hacer esto que es aquí. Porque aquí. En esta misma cacerola. Ahí. Para que vean los huesos. Y todo lo que le he echado. ¿Entendido? Ese caldito está que te caiga el rayo. Está que te caiga el rayo. Está que te caiga el rayo. ¿Eh? Lo sacamos aquí. Lo sacamos un poco. No hay que dar nada mucho. Porque esto lo tengo que. Que suelo ahora por aquí. Ahí. Esa misma sarte. Aquí, como hay tanto el ritio. Me las toco y ya para hacerlo así, ¿sabes? Ahí. Si es bastante, nos van a nosotros ahora. ¿Eh? Ahí. Para abrir la salbóndiga. ¿Vale? Bajamos ese fuego. Y aquí es lo que te he dicho. Ahí ahora automáticamente. Está así. Está en el enjuagadito. Esto es como cuanto humo. Yo me lo quiso y yo me lo amo. Está en la máquina. La máquina de Jenny y mi mujer. Dominada, por cierto. ¿Eh? A ver. A ver cómo huele esto ya, Daniel. Huele que te cagas. Le damos un poquito de vino de 1999. ¿Eh? 80 céntimos, Daniel. No metas un vino más caro que es pérdida de tiempo. Y un chorrito de más. Le echamos ahora un poquito de pirutón a más. Ahí. Y a guardar. Todo lo que vayas cogiendo. Mételo a guardar rápidamente. Ahí es para que no se queme. Hay que dejar de cocer. Voy a ponerle aquí. Que se va a ganar del fuego. Para que se haga antes. Y a ver. Ahora, con el momento ya que empiece a cocer. Le echo aquí un poquito de harina. Para que espese un pelín. Luego, si la salsa la apunta más espesa. Lo que le echamos a hacer es harina de maíz. Harina de maíz. Es ni más ni menos que maicena. ¿Eh? La tienes. Harina de maíz sola. ¿Sabes? Dejamos un poquito que se vaya el olor al vino. ¿Sabes? Para que se apore el caldo. Un poquito para que se apore el alcohol. Perdón. Le echamos el aceite ahí para que se vaya calentando. Aquí si le puedes echar aceite normalito. Le echas aceite normalito. Si no, le echas de oliva. Como tú quieras. Vamos. Para freír lo suyo. Le echas aceite de freír. ¿Eh? De mercadona. ¿Ves? Hacendado. Aceite de freír. Girasol. Eso. ¿Que le quiera echar Ibarra? Le echas Ibarra. Aquí hay el toco. Dani. Del toco. Aquí le dejamos que suba un pelín. Y en cuanto suba un pelín le voy a echar un poquito de harina. ¿Está? Y ya. Con una cucharadita aquí te sobra. ¿Sabes? Ahí. Ahí. Y automáticamente le echas algo. ¿Sabes? Lo echas mejor con el cacillo. Bien. Si queremos estarla más después le echamos. ¿Has entendido? Estas están que te cagas, ¿eh? Van a estar que te cagas. No doblé. Puedes sacar un plato. Para ir haciendo las salmónicas. Son muy engorrosas de hacer, ¿eh? Pero son igual de engorrosas de fácil. Procuro hacerlas todas de la misma tamaña, Dani. Ahí. ¿Eh? Ni más, ni más o menos. Las rebozamos en arena. Que no tengan mucha arena. ¿Eh? Una. Así hasta el final. Dos. Mientras tanto que te cuesta la salsa, ¿ves? Tres. Y que te vaya calentando el aceite. Cuatro. ¿Qué ves que quieres echar dos huevos? Le puedes echar dos huevos. Sin ningún problema, ¿eh? ¿Qué te parece a ti que me han dicho que me han metido a política? ¿Tú crees que valdría yo para la política? ¿Eh? Yo creo que no. Porque estos sinvergüenzas son muy sinvergüenzas. Y yo no soy tan sinvergüenzas como ellos. A lo mejor tú dirás. Este es más. No. Yo soy más legal, Dani. Mucho más legal. Y para estar en la política, hay que ser sinvergüenzas. Si no, porque dicen que no da nada. Que la política no da nada. No da nada. Pero, joder. Todo el mundo quiere coger la patrona. Y no da nada, ¿eh? No da nada. Pues todo el mundo quiere coger el botón de mando. Está claro. Y así. Luego las haces con un poquito de patatas fritas, si quieres. ¿Sabes? Te van a salir muy ricas. Muy ricas, muy ricas. Con seguridad. A la salsa de ahora le vamos a echar un poquito de colorante. Esta va a salir un poquito más gorda. Esta va a ir. Última delgada. A ver. Si pudiera mandarte, ahora hasta la mandaba, fíjate. Pero no te la puedo mandar de ninguna forma. Desde aquí. Estamos muy lejos. Dani, estamos muy lejos. Vamos a poder mandarte las. Pero vamos, que tienes que hacerlas, ¿eh? Aunque estés muy engorosa, tienes que hacerlas. Y me tienes que mandar una foto como que las has hecho. Tú verás cómo te las arreglas. Yo sé que cuando me has dicho que las hagas, es porque las vas a hacer. Y está claro. Si no, no me lo dices. Ahora, en cuanto esté en la salsa ya, ¿qué tal? Voy a esperar un segundito. Porque esto ya que termine yo las algúndigas. Voy a colar la salsa nada más. Y ahora me pongo con vosotros otra vez, ¿vale? Para no interrumpir el tanto tiempo aquí con la máquina por arriba. Venga, gracias. Dani, ya estoy otra vez aquí. Y con las algúndigas. Mira cómo ha quedado. Le hemos echado un poquito de harina de maíz. Para dejarlas un poquito más espesas. Si las quieres dejar más espesas todavía, pues echarlas más. ¿Entendido? Ya te quedas aquí unas cuantas. Ahora que las veas. Si quieres cocer un poquito más las cuezas. Pero estas, contra malas cuezas, se te van a quedar más fuertes, ¿eh? Entonces yo te recomiendo que no las cuezas mucho. Así con esto ya te va a abrir. Y ya te digo, ante todo, hay que ponerle una buena edición. O bien le puedes poner arroz blanco, le puedes poner patata, algo, ¿sabes? Algo, lo que quieras. Yo no te lo he hecho porque no me da tiempo, la verdad. Tengo que irme y no me da tiempo. Pero vamos, con esto ya te va a gustar. Según. Ahí. Ahora. Quitamos un papelito. Para alistar el plato un poco. Y no me van a decir que somos unos cerdos. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Y ahora, hemos reservado aquí. La almendra. Que también le hemos echado a la salsa. Y a las almóndigas, ¿sabes? Ahí. Porque la almendra es más sofa que la madre de la pared. No sabe nada. Pero bueno. ¿Y te gusta, Dani? Allá cada uno. Ahí tiene el señor, sus almóndigas. El salsa de almendras, señor Dani. ¿Ve? Y aquí. Para comer toda la familia. Ha salido. ¿Ve? Con medio kilo, un poquito más de carne que era. No era más, Dani. Señores, muchas gracias. Y gracias, Dani, por recordarte de mí. Y aquí estoy. Venga. Hasta luego, señor. Muchas gracias.